Al que venciera le daré a comer el maná escondido Los israelitas comieron maná en el desierto y se murieron Tenían que comer maná todos los días Pero hay un maná escondido Y una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe O sea, en pocas palabras Son muchas las bendiciones Y los galardones que el Eterno tiene para aquellos que son vencedores Tú no puedes perder la salvación Tú tienes que cuidar la salvación Tú no puedes involucrarte con el pecado Tú no puedes pisotear la sangre del Cordero Ey, le estoy hablando a extraterrestres o le estoy hablando a hijos del Eterno No puedes pecar, no puedes abrirle las puertas al diablo Lo que el Eterno hizo por ti fue muy grande Tienes que cuidar lo que Él te ha dado Ahora Rabino Hasta cuando yo tengo que ser fiel El que venciera y guardara mis obras hasta el fin Imagínense Los caminos del Señor son como la mafia Hay gente que aquí se entrega al Señor Porque viene buscando un milagro Pero mañana se descarrian Ey, están entendiendo Están escuchando Están escuchando Mi mamá está despierta Si mi mamá está despierta es porque el mensaje está bueno ¿Qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Dice el que venciera Y guardare mis obras hasta el fin Porque usted puede vencer hoy Y mañana se puede descarriar Por eso decía un Rabino Lo que cuenta es lo último Tú puedes ser malo Pero si a lo último te arrepientes Lo que vale es lo último Y tú puedes ser muy bueno Pero si a lo último la riegas Entonces pierde todo lo que hiciste Entonces ¿Qué es lo que vale? El presente Yo hoy sirvo al Señor Mañana no sé Hoy sirvo al Señor Mañana me despierto a orar Para no caer en tentación Para no negarlo a Él Para no darle lugar al diablo Para no darle lugar a la carne Porque si hoy le sirves al Señor Y hoy vienes acá y te sacamos los demonios Y mañana estás chupando ron Mañana estás con la querida Con la prostituta Mañana estás hartando trago Estás fumando Estás adulterando Estás haciendo cosas malas Pues lo que estás haciendo No sirve para nada Porque dice el Señor Que tú tienes que vencer Y guardar la Torah hasta el fin Y yo le daré autoridad Sobre las naciones O sea que te va a poner de senador Te va a poner de presidente Te va a poner de canciller Autoridad sobre las naciones O sea que cuando venga el machía Ustedes van a ocupar cargos importantes En las naciones En ese gobierno ¿Quiénes son los que van a gobernar Con el Señor en la tierra? ¿Quiénes son los que van a ser ministros en la tierra? Los que fuman cigarrillos Los que fuman marihuana Los que cargan la Biblia y fuman marihuana No, el reino del Mesías es perfecto En el gobierno de Uribe Hubo las chuzadas Hubo la narcopolítica La yidispolítica En el gobierno de San Perú Hubo el proceso 8000 En cada gobierno siempre hay gente corrupta Y tú sabes lo que es para un gobernante Tener senadores corruptos Tener gente en el gobierno corrupto En el gobierno del machía No va a haber gente corrupta en el gobierno En el gobierno del machía No van a haber matrimonios de homosexuales Ni marihuaneros Ni traquetos Ni paramilitares Ni homosexuales Ni lesbianes En el gobierno del machía Los que forman parte de ese gabinete ministerial Los que forman parte de ese senado Los que forman parte de ese gobierno No, tiene que ser gente Que haya sido procesada En fidelidad Y que haya vencido Para ser dignos de participar En ese proceso político Gubernamental del machía Aquí en la tierra O sea que nosotros Nos estamos preparando En la política del machía Porque vamos a gobernar El señor no va a poner tarados Allá a gobernar Ustedes saben que viene un periodo Que se llama el rato Las bodas del cordero Después viene el gobierno del machía Aquí en la tierra El milenio Y en el milenio Yo quiero gobernar Yo por lo menos Si el señor me entrega La alcaldía de Cúcuta Y echa fuera a Don Amar Y yo me quedo aquí Gobernando Cúcuta Pero esos alcaldes Esos gobernantes Esos que van a gobernar con él ¿Cómo tienen que ser? No pueden ser ladrones No pueden ser estafadores No pueden ser homosexuales No pueden ser serrucheros No se pueden robar La plata de los impuestos No pueden ser adúlteros Porque el gobierno de él Es perfecto Como nunca antes Se ha visto un gobierno Aquí en la tierra Entonces ¿Cuántos se están preparando Para ser senadores? ¿Cuántos se están preparando Para pertenecer a ese gobierno? Yo le daré autoridad Sobre las naciones ¿Estás entendiendo la Biblia? Ese es el milenio Ese es el milenio Ese es el milenio El racto no es el milenio El racto es Las bodas arriba La esposa arriba El milenio es La esposa reinando con él La esposa reinando con él Día conmigo La esposa reinando con él ¿Tú quieres reinar con él? ¿Tú quieres tener autoridad Sobre las naciones? ¿Quiénes son los que tienen Autoridad sobre las naciones? Los gobernantes Y para llegar ahí El Señor te está diciendo Tienes que Vencer Entonces hermano Deje de fumar Deje de estar fornicando Deje de andar torcido Deje de andar De andar chueco Alíñese con el Eterno No se compre No se venda No haga cosas malas Amén Cuídese Apártese para el Eterno Porque su fidelidad Tiene un precio grande En la eternidad Y dice la palabra Que él las regirá Con vara de hierro Un día esto vamos a hablar De eso ¿Por qué dice el Señor Que él regirá las naciones Con vara de hierro? Porque el modelo Para gobernar del machia Va a ser la Torah No matarás No robarás Ustedes no saben Que vamos a estar gobernando Desde Israel al mundo Ustedes no saben Que es el milenio No saben Que es el milenio El machia Tiene que venir A reinar Y no va a reinar No va a reinar Sobre gente Sobre gente muerta O sobre ánimo Vamos a gobernar En las naciones Con gente viva Entonces usted Quiere entrar A ser gobernado O a gobernar Ah por eso es que La mamá de Juan Y de Zebedeo Se le acercaron A Yeshua A buscar una palanca Política Le dijo Mira Yeshua Hazme un favor Cuando tú estés Reinando en el milenio Que mi hijo Se siente a tu derecha Que sea el vicepresidente Como argelino Y que sea Viceministro Como Germán Germán Lleras Y Yeshua Se queda mirándolo Mirando a la señora Y le dice Bueno Si ellos participan En el mismo bautismo Que yo voy a bautizarme Y van a beber la copa Que yo voy a beber Pues bueno A lo mejor Y tú sabes Que era el bautismo Bajar a los infiernos Y resucitar Y tú sabes Que era la copa Ser Derramar sangre Ser sacrificado Aló Entonces el Señor Los va a tener Por dignos Por eso te digo Hay cosas Que son de gratis Si Garavito El violador Se arrepiente El Señor Lo salva Pues él va a entrar Pero no a gobernar Pero no a gobernar Tengo que ser fiel Hasta el fin Cuantos aplauden Hoy al Señor Y mañana Te descarrea El Señor Te borra Estamos tumbando La doctrina De la predestinación Aquí con todas Estas Los que son Escatólogos Y saben Lo que yo me estoy Refiriendo Con estos textos Estamos destruyendo Tantas falsas doctrinas Que hay en las iglesias El anhelo mío Es tener una iglesia Como la de Joel Austin Donde toca Marcos White ¿Cuántos son? Como 600 mil Pero me dice el Señor ¿De qué te vale Tener 600 mil? Si todos No andan En vestiduras blancas ¿De qué te vale Ir a una mega iglesia? Donde vaya El alcalde Vaya el gobernador Vaya el presidente Lleven la banda De la nación Del municipio Toquen el himno De la república De Colombia Y ser amigo Del alcalde Y de lo uno Y de lo otro Y pertenecer A la iglesia De moda Si no están andando En vestiduras blancas ¿Aló? ¿De qué nos vale eso? ¿De qué nos vale? Oye Yo quiero tener Una congregación grande Pero yo no quiero Tener aquí gente Que todavía no ha soltado La nicotina Gente que todavía No ha dejado De fornicar Gente que todavía No ha dejado De traquetear Gente que todavía No ha dejado Las malas obras Esta no es la iglesia católica Esta no es la doctrina De los nicolaitas El Señor quiere Que nosotros Estemos vestidos De vestiduras blancas El Señor quiere Que guardemos Su palabra No es un mensaje Rajatabla Es un mensaje De conciencia Es un mensaje De santidad Hay que Obedecer La palabra Y alinearse Con la palabra Y con el reino Gracias